Campana sobre campana, y sobre campana una, paso por la cada ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que luego no traes. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.